Just living myself, con no te gaire Oh, one night you met Oh, we got, yes, with us, with us ¿Qué pasa gente? Soy el Hedgehog96 Y hoy volvemos a recomendar un canal Porque como yo siempre he dicho, yo recomiendo canales que me llaman la atención Y que creo que debería llegar a más gente Y así que he decidido recomendar a Sansakato Creo que se, Sansakato Me encanta hacer la sección porque voy descubriendo los nombres que se ha ponido la gente Pero bueno, yo no voy a criticar el nombre Yo que me llamo Ray Hedgehog No voy a criticar el nombre Pero bueno, Sansakro, otro canal de Sonic que recomiendo Yo ya digo, no importa que sean canales de Sonic o no O sea, yo los recomendaré Pero en fin, no solo de Sonic O sea, también ha hecho gente de Mario y estas cosas Y Genio de Sonic, esto no lo he visto Quizás lo que me lo veo Y aquí está el trailer del canal Que lo estaréis viendo en una pantallita si lo he puesto O si no lo pondré al final del vídeo o algo De esto, pero bueno De hecho este vídeo que veis aquí Top 5 mejores juegos de Sonic Es el que acabo de ver Y el que ha hecho que me llamara la atención este canal Para hacer un vídeo recomendándole Es un buen canal Hace fandoms y muchas cosas Y también ha hecho gente de Alien of Zelda Y va haciendo más series aparte de Sonic Lo que siempre está bien Yo que lo único que traigo es Sonic Y Crash Bandicoot Que aún yo te voy a retomarlo por cierto Y bueno, este sería el canal de Sansakato Y espero que os haya gustado este vídeo Y pasados por su canal porque yo Sin duda lo recomiendo Vale la pena Quizás sea un nuevo integrante de Sonic Zone Pero eso depende de lo que me digan los demás ¡Suscríbete al canal!